Huelga, torniña y párelo. Esto no es obvio. ¡Bien! ¡Aquí va! ¡De suerte! ¡De suerte! La mosca aquí, oíste, no le traen el mosca a este lado. ¡Qué dice, Alvarado! ¡No le traen el mosca a este lado! ¡No le traen el mosca a este lado! ¡Activo mamá huaca! ¡Es que están echando plomo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!